Pero uno de los abogados de Joaquín El Chapo Guzmán dijo hoy que su cliente estaría dispuesto a testificar a favor de Kate del Castillo después de reunirse en la cárcel con el capo. El abogado informó que Guzmán negó haberle entregado a la actriz un solo peso. Él mantuvo la versión de que Kate del Castillo y el narcotraficante solo conversaron sobre una película inspirada en la vida del jefe del cártel de Sinaloa. Hola queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias por ver el video.